Pinta saneamiento, pinta vieras ancha, pinta alecrí, ya lo lloré, salera ya lo lloré, pinta teci, buco marido, hay gente bendito, pinta ya lo lloré, ya lo lloré. Para compartir un poco, vamos a circular la palabra hacia el lado izquierdo. Circulan a partir de ahí, vamos a hablar hacia el izquierdo. Bueno, a mí me fue un fantasma, me tardó bastante en agarrarme, pero finalmente lo hizo. Y lo más importante para mí fue que lo que yo le pedí a la ayahuasca fue lo que obtuve. Así que cumplí mi propósito. Gracias. Buenos días. Agradecidos muchachos, hermanos, qué bonito trabajo están haciendo, de verdad. Cuánto entrega, cuánto corazón. Muchísimas gracias. Y por allá, donde esté el Taita Oso también, muchas gracias por la medicina. El Taita Lirio, cocina con tanto cariño, ¿no? Toda esa magia para que uno venga acá en la noche a hacer un trabajo interno, a hacer un trabajo de conciencia, de corazón. Nada más que agradecerle, fue una noche intensa, una noche fuerte, pero de mucho aprendizaje, de mucho entendimiento. Muchas gracias. Primero, gracias a todas las personas que vinieron y gracias a los organizadores. Y gracias a ustedes que de verdad, no sé, se ve que tienen mucha fe y se ve que tienen mucha buena energía. Y eso lo transmiten muy bien. Entonces llenaron mis expectativas más de lo que pensé. Y son un excelente grupo de pandillas. Ojalá se pueda seguir en contacto y seguir en esto en un futuro. Está muy bonito, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por ser y hacerte sentir. Esta noche ya que estuvo bastante energética. Muchachos, el respeto, la verdad, muchísimas gracias. Lo que me diseñaron, creo que lo que estábamos buscando todos. Más está decirles que sí, gracias a todos por estar. Buenos días para todos. Hoy estamos en el amanecer aquí, hermoso. Bueno, primero agradecer a Dios, Taito, a los organizadores. De verdad que la organización inspira para todos. Me gustó mucho, mucho la ceremonia. Espero también que se pueda repetir nuevamente. Y bueno, más que todo un trabajo es una realización de cada persona. Lo que tiene que trabajar luego que se vaya de aquí. En su día a día, en las acciones, en todos los hechos que vayan aconteciendo en su vida. Que esto es de gran ayuda para lo que se vino a hacer acá. Que es el trabajo de cada uno. Bueno, muchas gracias por eso. Quería darles las gracias porque, bueno, es mi primera vez. Entonces, ha sido muy emotivo. Ha sido muy intenso. Pero ha sido muy bonito. Y sé que me va a ayudar mucho a crecer. Porque a pesar de que no sabía que me iba a encontrar aquí, me pareció maravilloso. Y creo que lo más importante es que ya tenía mi propósito claro y está funcionando. Pues sé que voy a tardar muchos días más en asimilar todo. Pero sé que es una experiencia bonita y me gustaría repetirla. Yo quiero, como les dije ahí en la sanación, de verdad, mi respeto y mi admiración a ustedes, a las paisas, a la medicina. Increíble cómo se conectan y todo. Se ve todo el esfuerzo que todos los que hicieron en el futuro. La medicina, bueno, me lo dio todo. Yo hoy volví a nacer. A vos. Dios vive. Bueno, dando gracias. Dando gracias, sí, a todas las personas que estén aquí hoy reunidas. A todos los seres que, pues, de alguna manera no están físicamente, pero están aquí presentes. Dándole gracias al Abuelo Fuego. A los muchachos. A todas las personas. Bueno, nada, simplemente compartirles así que, así como decía la amiga, aún queda mucho trabajo por hacer. Bien bonito, pues, haber cumplido hoy con la misión de este día, esta noche. Y, bueno, sintiendo bastante, agradeciéndole, sí, al Gran Espíritu, a los Taita, a los abuelos, a todos nuestros antepasados, a todos los que vendrán. Qué bueno que el amor sea siempre lo que nos guía. Buenos días. Gracias, hermano, gracias. Gracias por el compromiso que tienen con todos nuestros antepasados. Bueno. Darle gracias a la Madre Venezuela por todo lo que me ha dado. Por todo lo que vine a esta tierra a aprender. Todo lo que me llevo de aquí. Porque esta medicina es la Madre Venezuela. Es esta tierra a la que me está diciendo cómo hacer las cosas. Gracias. Gracias a esta tierra. Buen día para todos. Esta es mi segunda toma. La primera la hice en Perú hace un mes por invitación de la mía. Esta es una experiencia increíble, totalmente distinta a la que vivimos allá. Lo bonito es que toda la tormenta que he visto que a muchas personas les viene en una noche. A nosotros nos llevó años, años, años de terapia, de trabajo duro, ¿no? Para volvernos a encontrar y encontrar de repente en una noche toda la paz que por años no conseguíamos es una bendición. De verdad. Y podernos irte al país con muchas cosas en orden es lo mejor que nos ha pasado. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias a todos por la confianza, por creer en el equipo, por que uno ve en ellos. Gracias. Gracias. Gracias a los músicos. Gracias a Dios. Y al rapé de Pau. De verdad que es una bendición. Gracias. Todavía sintiendo la energía y la vibración de las plantas, de los viejos. Y es demasiado valioso así, hacerse mucho más fuerte después de eso. Y además sensible, ¿sabes? Que debería ser constantemente. Siempre. Sentir realmente esa conexión que hay con el todo, pues. Con la energía que nos nutre, que es el Padre, yo. Con la luna que estuvo hermosísima noche. Estuvo bella. Todo un espectáculo, en verdad. O sea, ya todos lo han dicho. Estoy más agradecida de estar aquí con cada uno de ustedes. Nos amamos. Este momento ha sido muy hermoso. Y bueno, nada. Recordamos siempre el deber ser. Hacer la tarea, pues. O sea, toca hacer la tarea, chicos. Y nada, pues continuar con la práctica. Continuar con este bonito camino que es la sanación. Que es la medicina. Gracias a ti. Como dijo Gonzalo al principio, algo así como que cinco días antes para hacer una ceremonia. Pero anoche me di cuenta de algo. Anoche me di cuenta que yo he tomado con Tayta José. Tomé con Gersaín. He tomado con Hans Azoy. He tomado con Grisping. Y una de las cosas que yo acepté este llamado fue porque últimamente he tomado con puros venezolanos. Uno, por ahí, que tiene una mezcla colombiana como Daniel, ¿no? Daniel Pérez. Pero yo me siento orgulloso, de verdad, que de alguna manera hemos agarrado como un legado, o sea, y hemos hecho algo bonito de eso, ¿no? Cada uno con sus maestros, porque de verdad que todos son unos maestros, el oso es un maestro. Gerwin, que me ha acompañado, yo no lo conozco físicamente, pero me ha acompañado en tantos momentos. Y de verdad yo estoy agradecido con Rudy, con Gabriel, con todos ustedes. Esta mañana cuando estaba en la limpia, yo decía, yo nada más tomé tres veces en mi vida con el oso. Pero nunca se me ha olvidado una limpia de mí. Y esta mañana cuando vi, yo dije, aquí está el oso. Y en su limpia. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.